Me llamo Juan Daniel Hernández Cernas y nos encontramos en Santiago Matatlán, capital mundial del Mezcal. Mi familia toda la vida ha estado en el Mezcal, desde mis abuelos. Siempre se han dedicado a esto, anduvieron en esto, como muchas personas de aquí. Yo llegué por necesidad, pero me quedé por gusto. Nosotros trabajamos en magueyes de entre 8 y 12 años aproximadamente. Es el promedio que tarda para madurar. Lo primero que se hace es seleccionar el maguey. Juntamos 15 toneladas, como te decía, que es la capacidad de un horno. Trabajamos un horno cónico de piedra volcánica. Después de eso vamos a hacer lo que es la molienda. Ahí nosotros almacenamos el maguey ya horneado y diariamente vamos a moler aproximadamente 800 kilos. En una taona. Se conoce como taona, es un molino de piedra de cantera, que igual la piedra es de aquí de la región. El maguey se desfibra. Y después procedemos a levantarlo todo para pasarlo en estas tinas de fermentación. Se recolecta tanto el bagazo como el líquido, todo junto, ahora sí que en una carretilla para poder trasladarlo. Y después vamos a proceder a agregarle únicamente agua caliente. Agua caliente para poder empezar lo que es la fermentación. En un lapso de dos días el producto ya empieza a dar señales de fermentación. Y entonces le agregamos agua fría. Después del agua fría nos ponemos un mandil a empezar a formular la tina para poder dejar que el producto termine la fermentación. Se puede tardar entre cinco o seis días aproximadamente. Y el producto fermentado se va a pasar a las ollas de destilación. Aquí nosotros ocupamos lo que es cobre. Se le dan dos destilaciones. Igual porque el AMA nos exige llevar ciertos protocolos para poder garantizar el producto. Eso ya es parte de la certificación. Entonces el lote de cualquier mezcal, de cualquier marca puede ser monitoreado y es vigilado. Y así yo siento que se garantiza más el producto. Porque ya sabes desde qué fábrica viene, quién es el productor, cuál es su proceso. Y para mi punto de vista es una mejor forma de garantizar un producto de calidad. Cada mezcal lleva un proceso diferente. Así como cada productor tiene sus procesos, pues también va a variar un poco en notas, en sabor. Hay productores que a lo mejor trabajan, no sé, de cierto modo, ciertos magueyes. Porque influye todo, influye desde la tierra, desde el clima, la temporada en la que produces el líquido. Todo eso influye para poder asimilar los sabores. Lo que yo les diría es más buscar lo que es un sello, ¿no? Que es el que proporciona el AMA para productos certificados. Eso ya garantiza más la calidad del producto. Pero la base primordial para buscar un producto de calidad sería buscar un producto certificado. Por eso ahora sí que los invito a que se acerquen al AMA y que busquen la certificación para poder fomentar más lo que es un producto de calidad. Y también como que crear más unión, ¿no? Aquí entre compañeros productores, compañeros que se dediquen al mismo ramo. Ahora sí que dicen que la unión hace la fuerza. Y también cuidar nuestra denominación de origen.